En asamblea con ganaderos de Costa Chica, Atalo Niño Ramírez, presidente de la Unión Ganadera Regional de Guerrero, informó que por la contingencia tras el paso del huracán Max, en este sector se atendieron 374 cabezas y enestradas de ganado bovino, con el apoyo del Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, Gobierno del Estado y Federación. Y junto con el gobierno del Estado y Zagarpa, se atendieron los siniestros de manera oportuna. Derivado de esta jornada, se reportaron 189 casos de siniestros, de los cuales 137 fueron positivos, dando un total de 374 cabezas y enestradas de ganado bovino. Por tanto, Luis Enrique Armenta Magdaleno, presidente de la ganadera local de Benito Juárez, señaló que Guerrero cuenta con ganado de calidad y que ahora con este logro el productor se ve beneficiado al exportar ganado a Estados Unidos. Se ha normado, se ha reglamentado la ganadería en Guerrero. Hoy podemos decir que tenemos un estatus moderado y que próximamente todo Guerrero podrá exportar ganado a Estados Unidos. Esto le va a dar una plusvalía a nuestro producto, a la noble actividad económica que realizamos por herencia, por vocación o por tradición. Estamos en la dirección correcta. Por su parte, Rafael Navarrete Quesada, secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, indicó que tras el paso de la contingencia, el gobierno del Estado ha estado apoyando en todos los sectores y en especial al campo y la ganadería. Se van a entregar estos rollos de alambre, se han pagado ya algunos, se han realizado algunos pagos del seguro agropecuario, falta todavía a que se vengan a terminar pagos o a dar pagos para el tema de vivienda. El reporte del Fondo de Aseguramiento de Siniestro de Ganado Bovino fue por un monto de $10.213.230. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.